Hola Nakama, aquí Fuanza y vamos a estar reaccionando el capítulo 11 y 12 de la segunda temporada de Fumetsu no Anatae Y pues en esta ocasión traigo este capítulo doble ya que la semana pasada con los nuevos estrenos Y con todo este tema de que estoy de viaje, la verdad es que simplemente no me dio el tiempo a traerlo Y por esto decidí traerlo el día de hoy en capítulo doble Sin embargo en el último capítulo habíamos llegado a Renril, lo que supuestamente es un arco increíble Así que la verdad es que me muero de ganas de ver cómo empieza, que nos traen y de qué va Y como siempre ya saben que aquí les dejo la tarjetita con la lista de reproducción de más reacciones mías a este anime Así que ahora si dicho todo esto, vamos a la reacción El valor de la carne Bueno Están descubriendo todo los dos Está tan contenta Me gusta Es la ciudad más grande, ¿no? Si mal no recuerdo Oh, Kaku Fíjate cómo se siente ella Le va a explicar Qué buen servicio Como pensamiento Recuerdos A los cerámicos No permite fugas de pensamiento Si no solo que quieres enviar Yo la verdad creo que sí dice la verdad Hasta ahora creo que no ha mentido De mala manera Porque una sí los engañó Pero era por su bien La metodología de los guardianes Está confiado Se muere de ganas de recuperarla No es que lo haga por él Lo hace por él mismo No te confundas ¿A quiénes traerá y qué harán? Y qué tan confiables serán también Porque Gente nueva Sí, era la capital lo que La crema innata del ejército Pero mira qué buen rey Muy bien manejado Pero de verdad ¿Pero de verdad es pecado? ¿Pero de verdad? ¿Pero de verdad? Se mueve Tiene que pensárselo bien Me parece válido que le se vaya Está bien Tienen que ser sinceros consigo mismos El elegido ¿El que se fue? ¿Verdad? ¿Qué los mantiene ahí? ¿Y no fue así? Algo similar Eso iba a decir Quizás sienten que les falta hacer algo Algún como espíritus ¿A quién va a ver? Seguimos ¿Verdad? Contestar lo contrario, o sea que si está dispuesto a hacerlo Ya no tiene por qué quedarse, claro ¿Quién habla? Ah, es el que peleó con ellos antes ¿Quién es? Grande la hermana Ah, se lo fue a buscar Los tienen todos misteriosos cubiertos, el rostro Ustedes son una familia, la verdad Un habitante de Renry, o sea, son tres, pero ahora Se la está pasando bien Al menos dos de ellos, sí Eso espero No sé que vos no harías las cosas solo porque Está muerta Qué bien duerme Tiene que decirle la verdad Uy, esto se va Esto se va a poner buenísimo Bueno Todavía no lo entiende Siempre con la pierna lastimada Eso nunca lo va a arreglar A ver estos rostros Claro, él sí Porque peleaba con él Cuando el pana El demonio Son hombres complicados Bueno, él vive ahí Le conviene que se salve O los que queden No, por eso es que era un calculador Se está construyendo Se está construyendo todo muy bien Yo también espero un poquito más Bueno, por ahora Uy, eso está complicado ¿Qué cosa? ¿Eso cómo? Insensata Está siendo muy duro Está como desatado La verdad No traje este con esta actitud ¿Por qué? Por lo que pasó antes Claro Es por eso Usted no lo sabe Es muy linda Con un tic en los ojos Es que no sabe Oye, está lanzando Leña todavía más Sí, ya sabemos Pero tú tampoco Hueras de confiar tanto Te has llegado Por tus emociones Con más respeto No está entendiendo bien las cosas Él necesita integrarse Un buen punto Es muy malo Es muy malo No Es re profundo No, no les empiecen a dar contexto Porque no es bueno Promedio Eso es promedio Un momento padre LATAM Presentí Presentí No está la herida Me sobrevivió a eso Afortunado La verdad Ya, es muy tarde Obviamente ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ya estaba mayor También ¿Eh? 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 No ¡Gracias! Y todavía no tiene claro bien del todo ¿Cuánto más tardará esto? ¿Qué le quiero mostrar? No me hagas que es el primer ataque Y no solo eso Ya empezó Bueno ¿Fue algo como natural entonces? Reconstruir todo ¡Uf! ¡Qué crack! ¡H lake staff! ¿Ves? ¿Qué es eso? ¿Si me dependonner a estos videos? ¡Lo mantiene este width! Voy a volver a redzar... ¿No?! ¿Un solo que hace el show? Bueno no les queda nada No se toca dinero Solo... Hasta la puerta ¡Toda la puerta! Lo voy a cubrir Veamos Y se hace grande para poder hacerlo Yo quería ver Ya está ¿Y qué hizo ahí atrás? ¿Esa es su base? No me esquece de la tienda donde estaban Detrás del velo O sea que la vamos a ver A la reina La verdad si me interesa Se conocen Por el matriarcado Casar conmigo Ya perdió Estás enrojada Y supongo que uno lo logra ¿Qué es lo que se llama? Por la puerta A solas Claro, él sí Pero solo él, él sí lo conoce Pensé que lo iba a detener Sí era verdad Sí Sí era, ok Oh, los recuerdos Es sufrimiento también No recuerda, ¿no? Poder especial a las paredes No les permite verlo Qué bien No, se hizo algo Un montón de licor Qué ofertón Un traguito no se dañó a nadie Es que lo puede sentir todo Todo está conectado a él ¿Verdad? ¿Lo va a hacer con toda la ciudad? ¿Y puede? Está desatado Está completamente rebelde Me sorprende que todavía tengan tiempo La verdad Está desatado Ya también se está yendo mucho más Sí, él no aparece Lo digo de niñero Y verdad que puede haberse subido por todas partes O sea, ya está conectado Tiene jocado el brazo Hay personajes de los opening, cuidado ¿Pelea por ellas? No le duele nada ¿Se lo puedo acomodar así nomás? ¿Hay algo mal con él? ¿Por qué le pasa en el cuerpo a él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo lo aparento Sería bueno No creo que lo haga Todos los dientes Qué dolor Y eso es felicidad para él De acuerdo Con esto tenemos contexto de los tres Ah, qué mala De verdad se divertía con eso Le va a robar Y comenzó el duello Le duele Ah, no sabe lo que es el dolor Me hace cariño muchísimo Uy, no, ya no se ve nada bueno Tengo miedo que sea Qué asco Ya lo descubrió Y esto en verdad ¿Y esto en verdad es lo que él quiere? Te escucho en todo Se tiene desconfianza La punta con la espada Ese es buen punto ¿No comprendió al fin? Bueno Tenía que ser de una forma u otra Hechiceros Claro Es que ya está raro ¿Cómo más les van a decir? Bien dicho Ah, nunca pasó La hace pedazo Pero luego desconstruir Lo que me interesa Lo que me interesa ver es Cómo lo va a usar Todo esto después Si bien es muy útil Qué tanto control tendrá ¿Y lo van a hacer ¿Y lo van a hacer así nomás? Obvio Haciendo todos ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Bueno ¿Quién creería en eso? Cada vez peor Hoy la levantó De verdad ¿Quién sabe? Estos dos no se llevan bien 233 años ¿Lo conoces hace tanto? Pensé que era reciente Ya entiendo lo que quiere hacer Quiere aprender a ganarle Para ganarle a la reina Y así pedirle lo que sea No había entendido Un noble ¿Qué es parecita? ¿Qué es parecitas? ¿Qué funciona? ¿Qué es parecita? Está extraño, ¿no? Él hizo quien sabe Amigos, muy amigos Bueno, eso sí Lo asume bastante bien Qué buena visual Eso se parece a lo del de negro, ¿no? Cómo se va bajo la tierra Enfrente de todos Ya se cree capaz de vencerla La reina, muy bien Se la ve muy bien Quién sabe nuevamente Ok Alme Destruyeron todo Lo ayudaron Y ha hecho abajo ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Qué? Exacto Le ganó Le ganó Ah, se moría de ganas de hacerlo Le va a abrir el rostro, ¿verdad? Ey, le está bien otra cosa ¿Esa es la verdadera confianza? No sé Sí, sí, está bien linda No diría eso Oh Por eso no lo considera Entonces la La quiere como hermana Es lo que entiendo Sí, eso quiero saber Se le salió Bueno Él no lo sabe Pero Fushisi Y esto ha sido todo Por mi reacción Estos dos capítulos De Fumetsu No Anatae Y pues la cosa Se sigue Y se sigue construyendo Desde la llegada A Renry En el último capítulo Que había visto Y en estos dos Ya vemos como Se van acercando Tanto a la reina Como al pueblo Y como están haciendo Todos los preparativos Para esta como gran guerra Que va a haber aquí Por todo el ataque De los knockers Sin embargo Las maneras en las que lo han hecho Me ha gustado Porque pues nos presentaron A estos tres nuevos aliados Que bueno Por ahí ya son cuatro O cinco Pero los tres principales Ya nos dieron El contexto de su pasado Cuáles son Motivaciones para estar ahí Ayudándolo A Fushisi Además de más o menos En qué puede aportar cada uno Porque cada uno Tiene lo suyo Digamos Y también todo este Mecanismo que quiero usar Fushisi para la defensa De la ciudad Para poder reconstruir La de lo que se destruya También para poder estar Como presente En varios sitios A la vez Es lo que imagino Que querrá hacer No sé Qué tanto espacio Pueda realmente cubrir Y cómo vaya a funcionar Pero el mecanismo De verdad que está increíble O sea Está buenísimo esto Y no sé Ya quiero ver Qué va a hacer con eso En general De ahí los personajes Hasta ahora Van muy bien Se siguen sumando más Cada uno Como digo Tiene como que la cosa Que puede ayudar En esta guerra Y eso que todavía Falta que Fushisi entienda De qué va esto De los Como compañeros inmortales Los Bueno como sea Que lo haya dicho Pero Él todavía no sabe Bien de qué va esto Así que En el momento Que se lo revele También va a ser Algo muy considerable Y la verdad Es que también Tengo ganas De ver todo eso También por ahí Pudimos ver a Fushisi Como estaba Como en este estado Completamente De negación Como que quería Hacer las cosas Solo No quería confiar En el pueblo No quería estar Perdiendo tiempo Lo cual pues No era la mejor manera De acercarse Hacia la solución Final Que es Cooperar entre todos Y por suerte Estos nuevos aliados Y situaciones Que enfrentó en los capítulos Como que lo han hecho Ir viendo que no estaba Del todo bien su pensamiento Y que realmente Tiene que ceder Ante las cosas Que le dicen Como lo de ganarse Al pueblo Que ya vemos Como ahora último Gracias a lo de la reina Y metar Pudieron empezar A destruir las casas Para así acelerar Su proceso de construcción Y bueno Y en general El hecho de cooperar Y todo esto La verdad es que A mí me ha gustado mucho Como estos dos capítulos Han construido muchas cosas Nos han contado muchas cosas Y en general Hacia donde se encamina todo La verdad es que A mí me parece muy bueno Y estoy muy emocionado De ver lo que se viene Sin embargo Ahora me interesa saber Qué tal les pareció a ustedes Estos dos capítulos En general Cuál disfrutaron más Qué momentos les gustó Y pues bueno Todo lo que en general Me quieran comentar acerca A ellos Ya saben que me interesa mucho Así que por favor Déjenlo aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto sería todo por el video Espero que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olviden dejarme Un buen like Y suscribirse Y antes de irme Quería tomar mi tiempo Para agradecer A los nuevos suscriptores Del canal De esta semana Que estarán apareciendo en pantalla Y así también A los comentarios Del video pasado Y por último También decirles que Aquí abajo tendrán un video Que podría interesarles mucho Y pues nos veremos En el próximo video Ahora me despido Fans out